Todos estos niños y niñas son considerados golondrinas de Cristo en la mente de Adriana Paniagua y su equipo de voluntarias Chinán de Ganas, que por 24 meses consecutivos han trabajado con mística y orgullo nicaragüense, en pro de ofrecerles un mejor estilo de vida, mediante el cumplimiento de sus derechos humanos y a través de la realización de obras sociales. Golondrinas de Cristo es una iniciativa de mujeres chinandeganas, comprometidas con chinandega y particularmente con la comunidad de Aposentío y Santa María del Mar. Adriana Paniagua ha formado parte de Golondrinas de Cristo desde el inicio, ella nos ha ayudado mucho, ha sido la cara, nos ha ayudado mucho con pedir los patrocinios, conseguir las donaciones y por supuesto todo el grupo de Golondrinas, somos como 13 Golondrinas y todas involucradas con el grupo, totalmente comprometidas y buscando como siempre ayudar a esta comunidad y a estos niños. En 2016, Adriana decidió inaugurar el ciclo laboral de la Fundación Benéfica que tiene su centro escolar de operaciones en la zona de Aposentío, comarca El Manzano número 1. Dos años después, tras haberse convertido en Miss Nicaragua 2018, gestionó el patrocinio de un donativo material con algunas empresas del sector privado y fue así que sorprendió a sus pequeños seguidores, que la recibieron con cariño y mucha admiración. Jan y Herméndez, me contaron un secreto, dicen que vos sos fanático de Adriana o Adriana es fanática tuya, ¿cómo es el asunto? Pues, Adriana es fanática mía. Y hoy que la conociste, ¿qué te pareció en persona? Muy bien. El día de hoy quisimos hacer un recorrido rapidito, trajimos productos de DISEXA, muchísimas gracias, les dimos diferentes productos que ellos distribuyen de comida, leche, ingredientes cereales para ellos, también Aceitere Real nos donó sus productos y por supuesto que la librería Samuel nos donó utensilios escolares para la escuela y la verdad que lo más importante fue el cariño, aquí estamos toda la organización de Miss Nicaragua porque estamos trabajando en pro de la sociedad, en pro de los niños, porque todas estas bellezas son el futuro de nuestro país. En el caso de los núcleos familiares que residen en Occidente, la comunidad rural que alberga la escuela Leticia Juárez representa un paraíso terrenal debido a las playas y centros turísticos que ahí existen, pero al mismo tiempo es un terreno fértil para sembrar la semilla del amor al prójimo. Creemos que Pro Sentido es nuestra segunda casa, aquí es donde los chinandeganos pasamos nuestras vacaciones, nuestras vacaciones de fin de año, de semana santa, fines de semana y entonces pensamos que sería bonito también ayudar a esta comunidad. Una, dos y tres. Un, dos, tres, cuatro, cinco y mano en la cintura. A pesar de su corta edad, varias golondrinas que recibieron su regalo personalizado echaron a volar su imaginación y expresaron palabras de agradecimiento dirigidas a la reina de belleza que visualizan como un ejemplo a seguir. Me pareció muy inteligente, bonito y adorable haberla conocido este día especial que nos dieron golondrinas de Cristo. ¿Por qué querías conocer a Adriana Paniagua? Porque es una Miss Nicaragua. ¿Por qué estás feliz? Porque, este, porque conocí a Adriana. ¿Y te gustó lo que te dio Adriana? Sí, mucho. Sin lugar a dudas, emotivas reacciones como las que registramos con el ente farandulero de Oh, son las que fortalecen el espíritu altruista de una fiel discípula de Cristo en la tierra. Nos pueden encontrar en Facebook como Golondrinas de Cristo, ahí nos pueden escribir y por supuesto que siempre serán bienvenidos y creo que todos estaríamos felices, ¿no niño? Sí. ¡Oh, linda Chinán de Gana! Contigo no solo pudimos bailar, fuimos testigos de que vos sí sos profeta en tu tierra y Dios te bendecirá por la nobleza que reina en tu corazón. Gracias, Adriana Paniagua, por todo tu amor y alegría. Gracias por dejarnos acompañarte en el camino a la corona de Miss Universo.